Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Su diastras todo puede Cantaré a que un mal por siempre Sus diastras todo puede Cantaré a que un mal por siempre Sus diastras todo puede El show a la mar, que nos perseguía en este caballo El show a la mar, el show a la mar, que nos perseguía en este caballo El show a la mar, el show a la mar, los barcos de para hoy Mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios Y le alabo, mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios Y le alabo, el show a la mar, los barcos de para hoy Mi Padre es Dios y yo le alabo, 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 mi Padre Padre Dios mío y le alabaré, echó a la mar los carros del Falaón. ¡Paz de Cristo! Hoy es 24 de mayo de 2016, soy la hermana Cristina, para los que no me conocen, estamos aquí en el pequeño pueblo de Branditzo, en casa de nuestra hermana y maestra Débora. ¡Amén! ¡Paz de Cristo a todos los niños! ¡Amén! Gracias hermana, que nos ha permitido estar aquí en su casa para transmitir la radio apostólica de Torino. Gracias a todos los padres, que como siempre, permiten a sus niños que escuchen la radio. Antes de seguir, haremos una oración. Las niñas vayan a ponerse el velito. Vamos los hombrecitos a preparar la Biblia, a estar sentaditos, y aprovecharemos de la ocasión de la oración para orar por nuestro hermanito Josué, que está en el hospital, porque se hizo mal al piecito. Así que vamos a orar para que el Señor pueda intervenir y poner su mano sobre nuestro hermanito Josué. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día, lleno de sol, Padre Santo. Gracias por permitir a los padres de dejar a sus hijos, Señor Jesús, a escuchar la radio para aprender algo más de ti, Señor. Un sano, una sana enseñanza, Señor, y sanos principios para sus vidas, Padre Santo. Te pedimos y cogemos la ocasión, Señor, para que tú puedas poner tu mano poderosa y sanadora, Señor, sobre nuestro hermanito Josué, Padre Santo, sobre este pie, Padre Santo, y que pronto, Señor, pueda restablecerse, Señor Jesús, y pueda volver a correr y a caminar, Señor, y puedas estar atento en las cosas que hace, Padre Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! Bendice a todos los niños y a todos los padres. Les dejo con otra canción y luego veremos qué cosa el Señor ha preparado para nosotros. ¿Ves? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él, grande es el amor de Dios. Amén, aleluya. Como hemos dicho, hoy es la cuarta semana y hemos ya tratado algunos argumentos para los que se recuerden y espero que se recuerden. Bien. Bien, como honrar a nuestros padres, recuerden que hay que honrarlos, hay que obedecerlos y decir sí señor, sí papá, sí mamá, porque eso es bueno y eso le agrada a Dios. Hemos hablado también de tener cuidado con lo que vemos, con lo que tocamos, que no hay que tocar lo que no es nuestro, de que hay que tener cuidado con lo que hablamos, porque tenemos que hablar cosas bellas, hay que cantar adoraciones, alabanzas. Y la semana pasada hablamos de la creación y dijimos que el señor le había dicho a Adán y Eva que no comieran ni un árbol. Y la próxima semana veremos si han sido obedientes, veremos si estos muchachos, Adán y Eva, fueron obedientes a lo que el señor les dijo. Amén. ¿Y de qué hablaremos hoy? No lo sé. Pues descubrámoslo juntos, niños. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor. Bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura. Amén. 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 Exacto. Amén. 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 Hay que, sobre todo, aprender a dar a los demás y no estar contentos solo cuando recibimos. La Biblia dice, en Hechos 20, capítulo 20, versículo 35, dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Algunos de ustedes se podrán preguntar, pero, ¿cómo voy a estar contento dando y no recibo? Yo quiero recibir. La cuestión, digamos, que puede ser justa porque a algunos les gusta recibir, les gusta recibir regalos, les gusta recibir obsequios, pero la palabra dice que es mejor dar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque así como el Señor nos ha dado su amor, nosotros tenemos que aprender a dar el amor hacia los demás, también con los pequeños gestos de todos los días. Partiendo, comenzando desde la casa, ayudando a mamá, dando la mano a mamá. Si mamá nos pide que limpiemos la mesa, limpiamos la mesa para los que están más grandecitos. Para los más pequeñitos, si mamá les dice que pongan en orden los juguetes, vamos y ponemos en orden los juguetes. Si, por ejemplo, vemos a un amiguito, un hermanito en Cristo, un hermanito de carne también, que se cae, se cae y se hace bubu, ¿no? Se hace una herida y se pone ahí a llorar porque le duele. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a reír? No. No, no se ríe. Tenemos que ir y darle la mano para que se levante. De esa manera nosotros le hemos enseñado a él que si otro niño se cae, él va y le da la mano. Así la otra persona ha recibido. Ustedes que saben, si por haber dado, ustedes pueden recibir también lo que han dado. Entonces el Señor nos ayuda a entender este principio, estas cosas para que sean, para que nosotros lo guardemos como tesoros en nuestros corazones. Tenemos que aprender a compartir también. El compartir es dar. Si vemos a un hermanito o a un amiguito nuestro en el colegio, tal vez, nosotros, uno de ustedes tiene un paquete de galletas que papá les ha dado. Ustedes están comiendo. Pero ven que el amiguito, el compañero, o un hermanito, no tiene. No tiene porque mamá tal vez se olvidó, porque tal vez mamá no tiene dinero, no le pudo comprar las galletitas. Ustedes, si el amiguito les pide a ustedes, ustedes le van a decir, no, no te doy, es mío. No. Ustedes van y le dan. Amén. Ustedes le dicen, toma, te invito. Amén. Entonces, él, el amiguito, va a aprender que es bueno dar, porque a su vez, él, cuando tenga, dará. Amén. Amén. Y tal vez cuando tú no tengas, y él tenga, él aprenderá y se recordará y dirá, ella me dio cuando yo no tenía. Y entonces, en ese momento, tú recibirás. Amén. Por eso que es mejor dar siempre, porque recibir no se obtiene si no das primero. Amén. Amén. Entonces, tenemos, con estas cosas, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ayudar también a los más grandes, tenemos que ser generosos, tenemos que dar y demostrar este amor, ¿para qué? Para poder estar felices nosotros mismos, porque si nosotros damos, vemos que la otra persona es feliz. Si la otra persona es feliz, nosotros somos felices. Amén. Amén. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Amén. Y recuerden que todas estas cosas no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Porque el Señor ha dicho que es mejor dar que recibir. Escuchemos otra canción y luego veremos una historia que el Señor nos enseña de dónde se habla de eso. Amale al Señor con alma, mente y corazón. Amale al Señor y a tu prójimo también. 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 Si muy feliz, amas y todo cambiará, amas y así comprenderás la alegría de vivir. Amas si quieres ser feliz, amas y todo cambiará, amas y así comprenderás la alegría de vivir. Amas si quieres ser feliz, amas y todo cambiará, amas y así comprenderás la alegría de vivir. Amas si quieres ser feliz, amas y todo cambiará, amas y así comprenderás la alegría de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice en su palabra, porque de la manera en que nosotros damos a su tiempo, conforme va pasando el tiempo, nosotros también recibiremos. Hemos aprendido que el Señor nos enseña a compartir con los que no tienen y a ser generosos también y a ayudar, sea en casa y sea fuera de casa. Y a dar lo que tenemos a los que no tienen. Ahora, estamos hablando de todo esto, ¿no? Pero en la Biblia, ¿no saben que existe un ejemplo también de que el Señor también dio para enseñarnos qué es mejor dar? Sí, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 8. Y dice, Entonces cuando Jesús llegó en aquel lugar, miró hacia arriba, lo vio y le dijo, Entonces él descendió deprisa, 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 y lo recibió con gozo, dice. En el versículo 8, dice que Saqueo se puso en pie y le dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Guau! ¡Amén! Aquí vemos que como el Señor, cuando llegó a la vida de Saqueo, así como el Señor llega a nuestras vidas y conocemos lo que el Señor nos enseña, Saqueo tuvo el deseo y le dijo, Señor, todo lo que yo tengo, la mitad, disculpen, la mitad de todo lo que yo tengo, se lo doy a los pobres. Entonces, cuando recibimos enseñanzas, cuando recibimos consejos, cuando recibimos principios sanos, y recuerden que los ejemplos buenos se imitan y no los malos. Cuando el Señor vino a la vida de Saqueo y dijo, yo quiero dar mitad de mis bienes a los pobres, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 colores, si ustedes tienen 10 colores y un amiguito tiene solamente tal vez 3 o no tiene, nosotros, porque hemos aprendido que es mejor compartir, le regalamos, ni siquiera prestamos. Si está en el corazón de ustedes regalar, le regalan 2 tal vez, le regalan 3 y él y el amiguito también va a tener con que poder colorar un cuaderno, escribir, amén. Así como ustedes también colorean, ellos también podrán colorar. La Biblia dice también, siguiendo la historia, que dice, Señor, y si he fallado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado 4 veces, dices. Entonces, es como decir, que si Saqueo le falló a alguien o tal vez pidió el prestado dinero, Señor, yo no quiero deber a nadie, yo voy y le doy 4 veces, le dijo. Dios mío. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si tal vez pediste prestado, pongamos de nuevo el ejemplo del lapicero, o pediste prestado un color, o pediste prestado un cuaderno y no se lo has devuelto, tú tienes que ir y devolvérselo porque recordemos que no es nuestro. Y no tenemos que tener lo que no es nuestro. Amén. Entonces tenemos que aprender a hacer como Saqueo. Tenemos que aprender a dar, porque Jesús entró a nuestras vidas para darnos gozo y aprender sanos principios. Si la maestra Débora quiere agregar algo, bienvenida. Amén. Paz de Cristo a todos los niños que escuchan. Dios les bendiga. Este es un maravilloso tema que el Señor dice en Sua Palabra. Esser generoso en donar. Ser generoso en el dar. Nella Bibbia hay otro versículo que dice... En Deuteronomio 15 versículo 10 dice... Y dice así... Dale generosamente y cuando le darás, que no se entristezca tu corazón. Porque a motivo de esto, el Señor, el tuyo, te bendirá en cualquier obra tuya. Porque cuando le des, por ello, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que haces. Amén. Entonces, qué bella promesa, qué bello verso que el Señor ha dado para nuestra vida. Qué bello enseñamiento. Amén. Qué bellas palabras y qué bellos versículos el Señor ha dado para nuestras vidas. Y qué linda enseñanza. No seré triste cuando dones algo. No te pongas triste cuando das algo. Dai con un cuore allegro. Sino que dalo con un corazón alegre. Y giochi que no usas. Los juegos que tal vez ya no usas. Y vestitini que no te vanno più. Y las ropas que ya no te quedan. Y las sorellinas con bevestiti. Se no te va più, dona a chi ha bisogno. Las hermanitas, por ejemplo, las mollecitas. Si sus vestidos ya no les quedan, denlos a los que lo necesitan. Amén. Quindi, es bello porque es una bendición del Señor que se recibe en el dar. Amén. Porque es una bendición que se recibe cuando nosotros damos. Amén. 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 Un saludo a todos los niños que escuchan. Como habrá Santiago. Amén. Un saludo para ellos. Para Francesca. Chanel. Josué. Amina. Taisha. Samuel. Fabio. Steven. Hola, Steven. Isaías. Allison. Eric. Rebecca. Ruben. Michelle. Asia. Debbie. Michele. Matías. Julia. Gloria. Amén. Amén. Esperemos que todos ustedes, niños, estén escuchando y hayan escuchado. Pero sobre todo, que estos consejos y estos sanos principios, espero que no lo estén aprendiendo aquí en la radio. No, yo espero y estoy segura que mamá y papá ya se los han enseñado a ustedes. Amén. Y esto sería solamente una forma de refrescar nuestra cabeza, nuestra memoria. Amén. Amén. Refresquemos nuestra memoria. Entonces, diciendo que el Señor nos dio su amor, nosotros de la misma manera tenemos que dar y demostrar este amor que Dios nos ha dado con los pequeños gestos. Ayudando, compartiendo, siendo generosos, siendo de ejemplos, de ejemplo, siendo diferentes, siendo diferentes, sí, no siendo egoístas. Además, recuerden que hay que compartir todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Y recuerden que si tenemos galletas es porque el Señor permitió a mamá y a papá que nos la compraran. Amén. Amén. Tiene, aprecien niños lo que han aprendido hoy, lo que han aprendido la semana pasada y las otras dos semanas y lo que aprenderán. Amén. Amén. El Señor es muy bueno con todos nosotros porque Él quiere que guardemos todo lo que Él nos da. Él quiere que lo guardemos en nuestro, disculpen, en nuestro corazón. El Señor quiere que memoricemos siempre todas las cosas que Él nos enseña para poder ser felices. Amén. La Biblia dice en Proverbios 4. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos, sino que guárdalas en tu corazón. Entonces, niños, les quiero animar a que guarden todas las enseñanzas que las maestras y sus padres les enseñan porque son cosas buenas para ustedes y es refrigerio para sus huesos. Amén. Amén. Eso lo encontramos también en Proverbios. No se preocupen que no es de mi boca, no es de la boca de la maestra, sino todo lo que hablamos está en la Biblia. Amén. Y última cosa, en la Biblia también dice que si no amamos, no conoce, es porque no hemos conocido a Dios. Qué feo. Nosotros sabemos quién es Dios, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Sabemos que Él ha sido tan bueno que nos ha dado a nuestros padres para que nos enseñaran y nos educaran conforme a su palabra. Entonces, tienen que reflejar y hacer lo que el Señor nos manda. Siempre dice la palabra que si no amamos es porque no conocemos a Dios. Pero la última parte de este versículo dice Dios es amor. Amén. Amén. ¿Y dónde se encuentra esto? Lo aprenderemos con una pequeña estrofa de una canción que luego se las dejaremos cuando nos despediremos. Para que así cuando alguien, ustedes le digan, mira que Dios es amor, pero aún así Él nos corrige. Y Él te puede preguntar, ¿y dónde está eso? Tú le dices que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero a veces es como difícil recordar. Entonces lo aprenderemos de esta manera. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, y Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Amén. La canción dice Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, y Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Amén. Gracias mis niños y a los padres por este maravilloso momento, por estos 33 minutos que han pasado. Amén. De sana compañía, de sanos consejos, de sanas enseñanzas. Y nos volvemos a ver, bueno, a ver, no, a escuchar, a seguir aprendiendo la próxima semana. Amén. ¡Paz de Cristo! Amén. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, y Pablo lo dice, Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. Canto al saber que eres mi amigo, canto al saber que siempre estás conmigo, canto al saber que me ayudarás. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, usted lo verá. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Gracias por ver el video.